que tal es un gusto saludarles bienvenidos a esta su casa minuto 44 la verdadera cara del deporte agradeciendo el favor de su preferencia hoy con unos invitados muy muy especiales el cual a mi me da muchísimo gusto que estén aquí en su casa damos la bienvenida al señor Ricardo Ramírez Ruelas el ex presidente de Tecoloclan Jalisco, bienvenido señor presidente como está usted? Muy bien Sergio Navarro muchas gracias por invitarnos a tu programa esta es su casa, sabemos que está llegando ya apenas en esta nueva administración no? Así es, casi 3 semanas de haber iniciado 34 años de edad, muy joven muchas gracias que se siente? una gran responsabilidad, un gran reto pero con mucha alegría y energía de poder hacer algo por tu pueblo y bien pues recientemente también nombró ya en la responsabilidad del deporte a Emiliano Arellano González director de deportes de Tecoloclan Emiliano, bienvenido, como estás? gracias Sergio, muy bien y gracias por el espacio no, esta es su casa para el contrario, para nosotros es un gran gran placer que de veras nos visiten, acepten las invitaciones de los municipios y bueno señor presidente como encontró no nos vamos a meter a la grilla no, como encontró en materia deportiva la situación, el deporte de Tecoloclan bueno, desafortunadamente Sergio, en Tecoloclan carecemos de muchas situaciones con respecto al deporte encontramos el tema deportivo en mi municipio desorganizado con falta de apoyo a la infraestructura pero también sobre todo a invertirle en las nuevas generaciones de generales otras alternativas independientemente al fútbol a otras disciplinas que ya se practican en Tecoloclan el deporte en mi municipio desde el ayuntamiento ha carecido también de un seguimiento no teníamos ahora que llegamos a la administración desde la dirección de deportes no hay personal suficiente no hay un área específica para poder darle atención y seguimientos a los proyectos deportivos y sobre todo ligas de las diferentes disciplinas de una manera organizada arrancamos la administración en ceros en el tema deportivo claro infraestructura señor presidente bueno sé que tienen una unidad deportiva pero hay más Tecoloclan tiene más que requiere verdaderamente si Tecoloclan en infraestructura tenemos una unidad deportiva donde tenemos canchas de fútbol de frontenis de voleibol de basquetbol una cancha de fútbol que se ha adaptado también para el béisbol que es un deporte de reciente interés en el municipio eso es en la cabecera municipal además de otras canchas de fútbol que se tienen en la cabecera y en la mayoría de comunidades tenemos cancha de fútbol pero unidad deportiva como tal solamente en la cabecera municipal esto de lo del béisbol que dice recientemente no es por lo que se está sucediendo a nivel nacional no que dijeron ya el señor el presidente electo que el béisbol va a ser el deporte nacional digo esto se da naturalmente no o va por ahí también no fíjate que un grupo de jóvenes y adultos que les gusta del béisbol iniciaron este deporte en Tecolotlán aproximadamente hace tres años empezaron en una liga cercana a nuestro municipio que es del gruyo donde hay equipos ya muy competentes de muchos años las ligas de béisbol en esa zona de nuestro estado pero bueno iniciaron con todo el ánimo y sin apoyo alguno de manera independiente empezaron a forjar y al día de hoy me da mucho gusto saber y que contribuimos un poquito en empezar a apoyarles ahora desde la administración que ya llegaron a la final de la liga de béisbol el domingo pasado en la semifinal ganaron el partido correspondiente para pasar a la final y este próximo domingo tendremos ya el primer partido de la final de béisbol en Tecolotlán contra el gruyo o sea que entró con el pie derecho el rey de los deportes ahí en su municipio de veras felicidades gracias porque de veras sí nos da muchísimo gusto orgullo que jóvenes de otros municipios pues sí a fin de cuentas se vayan dando a sentir porque bueno hablábamos antes del programa creo que tenían un este futbolista cantante o cantante futbolista extracto de ahí precisamente el mundo de Tecolotlán Héctor Gabriel Vera Santos que creo le decía pues fue más cantante que futbolista porque no encontrábamos exactamente y bueno tierra también de grandes personalidades estábamos viendo investigamos Ana Berta Lepe actriz y fue Miss México para qué quiere más Tecolotlán Ana Berta Lepe es un referente en los personajes ilustres de mi municipio por la trascendencia que logró en ser Miss México y participar en Miss Universo entonces pero también Tecolotlán es considerado tierra también del mariachi aunque hay una situación ahí con nuestros vecinos de Cocula pero Cirilo Marmolejo de los fundadores del mariachi pues era vivían en Tecolotlán Jalisco muy bien déjeme darle oportunidad también al director de deportes mi querido Emiliano pues una gran responsabilidad porque es cierto gran oportunidad porque cuando hay un municipio que tiene tanto rezago que ha sido castigado en materia deportiva es una muy buena alternativa para esta administración de poder aportar cuáles son los planes que se tiene Emiliano si por supuesto es muy acertado lo que dice Sergio este el reto es muy importante sobre todo porque hay que sentar precedente la indicación justamente del presidente ha sido muy clara ordenar profesionalizar y estructurar la tarea deportiva en el municipio esto va enfocado justamente sabemos que el municipio tiene una tendencia marcada al fútbol pero precisamente esa indicación de presidentes tenemos fútbol hay que ordenarlo hay que estructurarlo hay que darle la seriedad que se debe pero además Emiliano que podemos hacer en las otras partes que también comprende el interés de las personas que habitan en el municipio me estoy enterando de alguna manera pues que a fin de cuentas no eres ningún inexperto platícanos quién es Emiliano dentro de lo que es la actividad deportiva y que bueno pues ya tienes también eres licenciado en cultura física sí bueno tuvimos la oportunidad de estudiar gracias a la nuestra alma mater que es la universidad de guadalajara una maestría también en gestión deportiva en la universidad de la salle bajío y bueno tenemos ya aproximadamente 15 años en el ámbito de la gestión de organización de eventos en el ámbito privado también y por supuesto la invitación que me hace el señor presidente pues es justamente aportar la experiencia las ganas la creatividad ya bien lo decía tenemos poco recurso pero existen muchas ganas existe mucha creatividad y sobre todo el apoyo del presidente y todo el equipo de regidores de directores que dicho sea de paso me han arropado extraordinariamente bien yo soy de guadalajara y estoy muy contento trabajando en tecolotlán y por supuesto comprometido a dejar como dice el eslogan a dejar huella de forma positiva en el deporte señor presidente ¿por qué Emiliano en el deporte? ¿por qué Emiliano es un amigo que yo conocí en mi trayecto de la experiencia laboral y política en Guadalajara justamente en el ayuntamiento de Guadalajara que él pertenecía al grupo directivo del Comú de Guadalajara en el 2012 2015 ahí nos conocimos y sobre todo lo conocí como persona que es una persona seria con mucho ímpetu y mucha responsabilidad sobre todo la experiencia la experiencia que él ya tiene en el ámbito deportivo y que sé que esa experiencia la podemos jalar a mi municipio en favor de que las diferentes disciplinas deportivas que se practican en la actualidad en tecolotlán desde la mayoritaria que es el fútbol hasta el tema minoritario del front tenis el mismo béisbol pues podemos darle otro un boom que es lo que yo pretendo de que todas las disciplinas sean atendidas independientemente de la cantidad de personas que participen en cada uno de ellos creo que merecen nuestra atención y sobre todo implementar nuevas actividades no solamente desde un deporte también en alguna actividad física para niños mujeres y adultos que nos permitan también brindarles una mejor calidad de vida a los ciudadanos claro si me permiten vamos a hacer una pausa no tardamos y seguimos con nuestros invitados Ricardo Ramírez Ruelas presidente de Tecolotlán Jalisco y su director de deportes Emiliano Arellano González minuto 44 la verdadera cara del deporte gracias por seguir con nosotros y nuestros invitados Ricardo Ramírez Ruelas presidente municipal de Tecolotlán y el director de deportes de este mismo municipio Emiliano Arellano González señor presidente Ricardo ¿cuál es la visión que usted tiene como presidente en materia del deporte para el municipio? ¿qué es lo que busca? ¿qué es lo que ha soñado? ¿y por qué lo ha soñado? bueno yo busco en el gobierno municipal que me toca encabezar primero dar atención a todas las disciplinas deportivas porque es de decir de paso también que tenemos ciclistas béisbolistas basquetbolistas futbolistas el taekwondo también se practica el voleibol que por cierto el voleibol en Tecolotlán es muy característico en la mayoría de comunidades que integran mi municipio lo practican mucho y aparte hay grandes talentos entonces yo quiero dar primero la atención a todas las disciplinas segundo organizar ligas de todas ellas que sean competentes que vayamos dándole nivel y seguimiento porque también si hay un seguimiento puntual a las ligas deportivas de cualquier deporte podemos también aspirar a tener talentos que sobresalgan de nuestro municipio y también yo aspiro a que al final de mi administración pueda entregar en materia deportiva mejor infraestructura mejores ligas más atención a diferentes disciplinas y que también nosotros aportemos a la sociedad civil que podamos tener otras alternativas de deporte y sobre todo de actividad física que también yo quiero aportarle mucho a eso por los temas de obesidad por los temas de salud que se viven en mi municipio como en todo el estado y el país que también desde mi granito de arena que yo pueda aportar sea en beneficio de la salud misma de nuestros ciudadanos bueno entonces escuchándolo a lo mejor lo voy a comprometer al aire en materia del deporte y a su cabildo porque si se oye muy bonito pero esto se requiere de recursos y la verdad vemos con todo respeto señor presidente ojalá y me equivoque en su administración pero en administraciones pasadas si el deporte si el deporte es una herramienta para muchos problemas sociales pero no se la creen porque no le sueltan porque realmente no y otro punto están conscientes de que la burocracia en materia de pedir recursos a nivel federal pues no es tan fácil si se ha contemplado eso claro mire yo estoy consciente de que para emprender cualquier proyecto muchas veces requerimos evidentemente recursos económicos pero también humanos yo le estoy apostando a dos vertientes queremos a través de la dirección de deportes generar ya el proyecto para el 2019 de que vamos a hacer en materia deportiva tanto en ligas como en atención a la infraestructura misma y para ello evidentemente en el siguiente proyecto de presupuesto de nuestro municipio yo quiero presentarle a mi ayuntamiento cual es el proyecto que traemos que recursos requerimos porque en la actualidad no se tiene un presupuesto en materia deportiva en mi municipio y no se ha tenido en muchos años entonces yo creo que si queremos iniciar de manera adecuada el próximo año 2019 ocupamos invertible tal como usted lo dice de acuerdo a nuestras necesidades y capacidades económicas que tiene el municipio parte de la confianza que yo tengo en Emiliano es esa creatividad y esa manera de organizarse con prestadores de servicio social con mismos funcionarios del gobierno municipal y también promotores deportivos que hay en mi municipio en las diferentes disciplinas que también colaboran por el bien del deporte de manera gratuita pero que también nosotros a través de esas ganas que mucha gente en Tecolotlán tiene por cada una de las disciplinas hacer equipo para esto yo creo que como iniciamos de cero y somos un municipio que si tiene limitaciones económicas ocupamos pensar si en invertible al deporte pero también que el recurso humano podamos coordinarlo con funcionarios del gobierno en materia deportiva pero también con la sociedad civil que le gusta participar e involucrarse de manera gratuita por decirlo de alguna forma para poder hacer equipo y lograr amalgamar ese equipo que yo pretendo que hagamos con el municipio pero así poder dar resultados tal como lo estoy diciendo y visualizando le voy a dar un mal consejo se van a molestar los presidentes de su comisión de salud y de seguridad pública pero si el deporte verdaderamente ayuda pues que contribuyan al deporte de su presupuesto no es mucho que hay digo compartes se lo dejo de tarea muy bien muy bien mi querido Emiliano pues otra de las cosas importante que se queda y te encuentras con que es dirección todavía pero está a la mitad del trámite de poder ser comude así es de hecho ya lo decía el presidente vamos no hay recurso que ajuste para ningún gobierno y por lo tanto tenemos que tener la capacidad y lo que nos va a salvar mucho es la capacidad de gestión la gestión con el material humano que existe en este caso con las personas que están involucradas en el municipio que ya hemos tenido contactos con liderazgos importantes y nos han favorecido justamente para reducir el tema de nóminas por ejemplo entonces estamos haciendo toda una estrategia fundamentada en la gestión de recurso humano y material en el mismo municipio con diferentes actores importantes tenemos cinco ejes muy marcados para el 2019 ya lo decía el presidente el primero son obviamente las ligas como ya lo decía las escuelas de iniciación deportiva que también es importante el segundo eje que es también trascendental en la sociedad deporte social esto es para la reconstrucción del tejido social sabemos que Tecolotán no tiene tanto ese problema de inseguridad afortunadamente es una localidad con muchos valores con muchas personas que todos se conocen entonces no tenemos tanto el problema de inseguridad sin embargo la indicación muy clara es generar comunidad también mediante activaciones públicas en espacios entonces en escuelas también es el segundo eje el tercer eje son macroeventos tenemos la zona de la Sierra de Mula que son 11 municipios dentro de ellos estamos nosotros tenemos sierra y bueno ahí sería muy importante y lo estamos haciendo con los diferentes comudes con los cuales hay relación hay muy buena apertura para apoyarnos y obviamente buscar instancias estatales como lo es el CODE en su momento lo haremos y bueno es el tercer eje el cuarto eje es infraestructura deportiva y el quinto eje justamente son todas las relaciones que podemos hacer o convenios o hermanamientos con ciudades más grandes como lo es Comú de Guadalajara como lo es CODE como lo es la misma Universidad de Guadalajara que también dicho sea de paso la carrera en cultura física y deportes existen muchas personas que nos apoyan ahí tengo el gusto también de estar colaborando también en la universidad y todo este cúmulo de personas nos hará seguramente cumplir esos cinco ejes que nos hemos planteado y bueno llevar a buen puerto la materia deportiva en el municipio hay un punto que al volver de la pausa tocaremos bueno pues Tecolotlán tiene sus fortalezas tanto en su geografía en sus condiciones en su clima y vamos a preguntarle al señor presidente qué planes tiene tomando en cuenta estos factores que son muy importantes para el desarrollo de un municipio en materia deportiva minuto cuarenta y cuatro la verdadera cara del deporte gracias por seguir con nosotros y nuestros invitados el día de hoy Ricardo Ramírez Ruelas quien es presidente municipal de Tecolotlán así como su director de deportes de este municipio Emiliano Arellano González señor presidente Ricardo ya hablábamos precisamente de esta situación geográfica y de las fortalezas que tiene bueno pues Tecolotlán tiene la sierra hoy en moda y estamos viendo aquí en la zona metropolitana el ciclismo de montaña se ha pensado se va a explotar esto o cómo lo tiene si dice que usted acaba de mencionar un aspecto importante que tenemos en Tecolotlán somos un municipio que tenemos recursos naturales muy importantes que podemos aprovechar para el tema deportivo como es la Sierra de Quila un área natural protegida y también la presa El Pochote en la Sierra de Quila en los años noventas principios de los noventas hubo mucho auge en las carreras de ciclismo del estado inclusive del país que fuimos sede y que bueno se fue perdiendo es un tema que nosotros queremos retomar obviamente cuidando el entorno por ser un área natural teniendo colaboración con quienes protegen el Comité de la Sierra de Quila pero también con los ejidatarios que ocupamos hacer mancuerna con ellos para poder volver nuevamente a impulsar el tema del ciclismo de montaña pero también inclusive nos permite nuestra área geográfica de la cabecera municipal hacer ciclismo en otras partes bajas y que pueden pasar por diferentes puntos importantes de nuestra población que en materia turística también generarían un detonante de la mano con el deporte y la presa del Pochote pues no se diga es un otro elemento importante en este sentido que nos puede permitir desde la pesca deportiva pero que también nos puede generar espacios abiertos y naturales para hacer activación física con el turismo mismo entonces yo creo que tenemos esos dos recursos naturales que debemos de aprovecharlos para cuidarlos pero para que también sea un punto importante de detonante en materia deportiva estaría no sé y es una pregunta para ambos en este sentido por ejemplo la presa o la laguna digo ahí se podría hacer alguna pista alguna no sé escuela de iniciación por ejemplo para remo ¿no? sí bueno existen muchas variantes que podríamos utilizar la ventaja es que como lo dice el presidente pues tenemos la infraestructura natural es una locación completamente natural que ya justamente con la capacidad de gestión que se tenga nos estaremos apuntalando justamente con el rector deportivo del estado para buscar hacer buen equipo y te adelanto ya estamos reuniéndonos bueno estamos en contacto por teléfono siete directores del deporte de la zona de la Sierra de Mula entonces queremos hacer traemos ideas de hacer algunos cereales algunos eventos deportivos en conjunto y también de alguna manera tener esa comunicación como zona para también formar un frente muy fuerte que solicite apoyos a nivel federal y a nivel estatal para que volteen a nuestras localidades apoyarnos y si claro que se puede hacer miles de cosas en lo que es la presa inclusive hasta campamentos y muchas cosas mi querido Emiliano no queremos que hagan miles no lo que queremos que se hagan unas pero que se hagan bien porque por ejemplo si ustedes tienen esa fortaleza y lo hemos vivido a lo largo de muchos años esta última administración se prometió que les iban a dar apoyos a los municipios y nos encontramos con lo que usted nos dice señor presidente que usted está arrancando de ceros entonces donde quedó ese famoso apoyo y donde quedó ese discurso que se dio durante seis años y bueno no se necesita tener mucha ciencia muchos estudios si ustedes tienen la sierra es un factor importante tiene la laguna bueno yo le pregunto cual es el deporte ahorita por excelencia de Tecolotlán el fútbol el fútbol volvemos a lo mismo y sin embargo cuantas canchas por ejemplo tienen de fútbol ahorita aproximadamente hay alrededor de 20 en el municipio porque bueno es el deporte más popular como lo ha de ser en nuestro estado y en el país evidentemente yo le aseguro que si hubiera una instalación de ciclismo tendrían fútbol y ciclismo y si hubiera también como lo tienen en el béisbol a eso es a lo que me refiero y creo que de alguna manera es importante que visión tiene como presidente de Tecolotlán del deporte a nivel nacional señor presidente o en el estado vamos por partes escalón para no hacer el brinco yo creo que falta invertir más en el ámbito deportivo en los tres niveles de gobierno pero definitivamente ocupan voltearnos a ver más a los municipios porque definitivamente son los que carecemos de más infraestructura y recursos para poder impulsar más el deporte y poderle aportar a tener más talentos como ya lo mencionaba pero yo me he encontrado y he visto a lo largo de los últimos años que somos los que estamos más rezagados que todo el recurso federal y estatal que hay en materia deportiva se vienen concentrando en los lugares más grandes o estratégicos tanto del país como del propio estado en este caso la capital o centros de región y yo creo que ahí ese punto yo aspiro a que las próximas autoridades de los dos niveles de gobierno más arriba de nosotros puedan voltearnos a ver que también hay que invertir a los municipios para que eso pueda detonar en el estado y en el país pues mejores resultados para el deporte en los diferentes niveles de gobierno yo eso visualizo que ojalá que si nos volteen a ver pero que también nosotros como municipios yo estoy muy convencido que también ocupamos tocar puertas decir aquí estamos esto queremos pero ya estamos con un proyecto ya estamos organizados estamos claros de hacia dónde queremos ir ayúdennos ayúdennos porque muchas veces también los municipios somos muy nos quedamos callados no decimos entonces yo yo parto de la idea de que ocupamos estar ahí de manera constante con la autoridad superior para decir volteenos a ver queremos hacer esto en Tecolotlán y eso digo perdón que lo interrumpa pero me agrada porque fue la réplica y yo siempre lo diré una de las cosas que yo agradezco a nuestro gobernador señor Aristóteles fue que tuvo se amarró agarró el vuelo y se fue y se peleó con Alfredo Castillo porque las olimpiadas no las habían quitado y ese tipo de cosas es lo que hay que hacer hay que hablarlo y como bien lo dice usted señor presidente cada quien en sus niveles vamos a hacer una pausa es breve no se vaya minuto 44 la verdadera cara del deporte qué tal seguidores de minuto 44 en esta ocasión abordaremos de forma muy sencilla el tema del mercado espectáculo del espectáculo deportivo como una de las grandes ramas de este fenómeno social el cual se encuentra encarnado sin duda alguna en el deporte profesional mismo que en su negocio de llevar entretenimiento y distracción a las masas continúa en la búsqueda de nuevos mercados para incrementar su expansión en todas sus posibilidades un caso es el fútbol mexicano que ha crecido en Estados Unidos donde supera los ingresos de la propia liga norteamericana y se sitúa en el top 10 de ese país el deporte profesional es productor y generador de negocios a través de uno de los espectáculos más gustados a nivel internacional generando un servicio de distracción del más alto agrado popular y como usted sabe esto se crea solo con unos cuantos deportistas constituyéndose así una élite deportiva para el gran negocio de escala global esta actividad se da el lujo de concentrar la atención de miles millones o incluso miles de millones de personas dependiendo del nivel de la competición desde aquí desde los deportistas como fuentes se generan todas las actividades periféricas al deporte como los negocios la publicidad y por supuesto la política las amplias posibilidades de acercar consumidores a sus espectáculos y a las empresas para obtener sus patrocinios no son todavía agotadas ya que es a pesar de ciertas desviaciones sigue en evolución constante engendrando nuevas posibilidades para maximizar beneficios y utilidades el mercado del espectáculo deportivo al constituirse en un servicio de consumo masivo pasó a ser un atractivo indiscutible para las grandes corporaciones que buscan penetrar esos ambientes acercarse a esos consumidores y por lo tanto acrecentar sus posibilidades de negocio al grado de manejar en algunos casos hasta la propia agenda deportiva de algunas federaciones buscan conservar estas acciones en el estado actual por lo que se puede pronosticar que las formas para incrementar fanáticos y seguidores no cambiarán en breve en la medida en la que no se comprenda que el fenómeno deportivo es más que circo y puro negocio incrementar fanáticos y seguidores con el exclusivo método mercantil augura para este negocio de distracción y entretenimiento más enajenación y distorsiones de conducta sesgando el objetivo central del deporte que es su práctica real y efectiva les preguntamos a los seguidores de minuto 44 las empresas y patrocinadores del espectáculo deportivo deben tener las riendas del deporte en el que se inmiscuyen sabemos que el mercado de los espectáculos tiene su utilidad económica pero es un contrasentido querer sustituir el deporte que es causa por el puro negocio que es efecto nos despedimos de ustedes agradeciendo el valor de su atención recordándoles su práctica diaria de la actividad física deportiva de su preferencia muchas gracias muchísimas gracias al licenciado Saúl Joaquín Figueroa López bueno pues en su acostumbrada participación ya aquí en minuto 44 premio Jalisco al mérito deportivo 2013-2014 y bueno seguimos aquí con nuestros invitados Ricardo Ramírez Ruelas el expresidente municipal de Tecolotlán así como con su director de deportes Emiliano Arellano González Emiliano ¿cómo ves tú? ¿cómo te encuentras? la verdadera cara del deporte como decimos nosotros ¿cómo encuentras y cuál es tu visión del deporte a nivel estatal? bueno pues a nivel estatal sabemos que sí se tiene un gran reconocimiento en el tema de olimpiadas hay una trayectoria ya de 18 años consecutivos eso nos habla de que hay trabajo al final de cuentas el ganar no es sencillo en cualquier este tipo de competencia y por supuesto que es muy importante el papel que tiene Jalisco a nivel nacional por esos resultados sin embargo como siempre pues no hay tareas este completas hay que completar las tareas en diferentes ámbitos sabemos que es muy importante el tema de la obesidad que tenemos en el país la inactividad y justamente programas que sean para desarrollar o mover a las personas que el estado tiene algunos pero hace falta más esto quizás no dependa directamente del rector estatal en el deporte sino que esto es bueno recurso de forma general no podemos quizás dar una cobertura tan amplia a tantos habitantes en el estado sin embargo creo yo que si habría que darle más énfasis a la activación física pero algo muy importante que siempre lo he dicho y lo digo también con algunos alumnos que comparto no hay gobierno que pueda dar cobertura pero además es un trabajo compartido con la familia la cultura física es muy importante porque tú puedes tener los mejores gimnasios a los mejores instructores pero si desde casa no se trabaja con los papás con el ejemplo de decirle a sus hijos oye hijo vámonos a caminar vámonos a correr el domingo vamos cuidando tu proceso de alimentación todo esto es muy importante para justamente formar una cultura física y no dejarle toda la tarea al gobierno el gobierno no va a poder necesitamos desde casa muy importante que los papás se vinculen con sus hijos y le den el ejemplo en activarse y alimentarse bien mi querido Emiliano dicen por ahí que el niño risueño y tú le haces cosquillas y les va una pregunta para los dos ¿cómo poder pensar que efectivamente coincido contigo que es una hay que ser y se ha perdido esa cultura para hacer el deporte la activación física porque hoy es la novedad activación física pero la pregunta concreta para los dos ¿cómo hacerle cuando en la en la columna vertebral es decir no tenemos ni siquiera en las escuelas la materia de educación física señor presidente o sea ese es un problema grave que contrapone con todos los ideales de ustedes claro bueno mi respuesta sería la siguiente en el tema del ámbito municipal que a mí me corresponde yo creo que debemos de colaborar con las autoridades educativas de mi municipio a nosotros implementar esos programas en conjunto con ellos para poder llevarlos a la práctica y puede ser una realidad hacer equipo contribuir en lo educativo nosotros pero que también las autoridades educativas nos ayuden a nosotros eso ocupa ser complementario entonces yo el trabajo que estaremos haciendo a partir del mes de noviembre es mantener comunicación con los planteles educativos presentarles los programas en materia de activación física pero también deportiva porque habrá ligas de edades de primaria secundaria preparatoria para que podamos conjuntar esfuerzos colaboramos con ellos en ese sentido con los planteles educativos pero ellos colaboran con nosotros en cumplir las metas en materia deportiva yo creo que lo vamos a hacer de lo que a mí me corresponde como municipio claro ¿qué es un problema? sin duda alguna es un problema estructural esto no va de una administración esto es un sistema de país de la forma estructural pero bueno son temas que no nos competen de manera general como municipio yo quiero hacer un apunto muy importante Sergio me doy cuenta con mucho gusto que día con día somos más los profesionales encargados de las áreas deportivas de los municipios y eso es muy importante tenemos el caso de los directores del director del Comú de Guadalajara que tiene el perfil académico es egresado de la carrera el director del Comú de Tlaquepaque recientemente nombrado también tiene el perfil con la maestría que se da en la Universidad de Guadalajara tu servidor tuvo la oportunidad de estudiar también la carrera es decir cada día el director actual de CODE tiene el perfil cada día nos encontramos más nos encontramos más es garantía Emiliano con todo respeto por supuesto pero hay que hacer honor a quien honor merece no es lo mismo que llegue con todo el respeto y perdón la palabra Juan Botas a una dirección de deportes que alguien con todas las credenciales académicas y de experiencia y eso los que están en la gestión actual las tienen que existan otro tipo de situaciones bueno cada quien hablará por sí mismo pero lo que yo rescato y que es muy importante Sergio es que con cada cada vez vemos más profesionales del deporte en cargos directivos y eso por supuesto que abona para poder pensar en 5, en 10, en 15 años tener una sociedad pujante unos profesionales pujantes y entonces sí exigir al sistema del país una estructura bien armada para corregir esas problemáticas que bien dices pues ojalá ojalá porque digo a fin de cuentas hemos tenido te puedo decir rápidamente Raúl González director de la CONADE medallista y sin embargo el deporte después de tantos años como está a nivel nacional o sea a eso es a lo que me refiero voy de acuerdo contigo en que entre más preparados estemos mucho mejor totalmente y sí le abonará bien hay muchísimos temas que la verdad se nos van a quedar en el tintero mi querido presidente me da muchísimo gusto de veras lo digo abiertamente me da muchísimo gusto el que haya accedido a estar aquí en su casa platicando no de grilla ni política no de deporte gracias por estar aquí gracias por la invitación y encantado de venir la vez que nos invites le deseamos lo mejor y mucho éxito en esta administración espero más delante poderlo tener de nuevo y está invitado a Tecolotlán que nos visite y sea parte y sea testigo de las acciones que habremos de implementar desde nuestro espacio abonándole en beneficio al deporte pues estaremos ahí haciendo un esfuerzo y claro que sí aceptaremos esa invitación mi querido Emiliano gracias mucha suerte ánimo y aquí estaremos esta es su casa la casa también de los deportistas de Tecolotlán claro que sí gracias por la invitación que esperemos algún día nos visite también alguno de aquí claro eso sería interesante gracias no se vaya todavía hay mucho más aquí en Minuto 44 la verdadera cara del deporte la mala suerte el mal fario la no oportunidad de torear está siguiendo de una forma muy descarada al tapatío Arturo de Alba por segunda vez se quedó sin actuar en su plaza en el nuevo progreso y por la misma cuestión una lluvia que impidió el desarrollo del festejo ya que solamente se lidiaron dos tonos André Lagraver el galo y Héctor Gutiérrez quien a la postre fue el triunfador de la novillada al cortar una oreja y esto lo pone ya sin duda en la final a llevarse a cabo el próximo 18 de noviembre y así las cosas nos quedamos con ganas de ver a los novillos de San Martín que venían precedidos de una fama de bravura de clase y de son no ir más lejos que el viernes pasado indultaron uno en Monterrey y de ahí venía la esperanza de que fuera un gran festejo lástima la lluvia la lluvia dijo que no y nos quedamos con ganas porque realmente había ganas de ver Arturo de Alba ojalá se programara un sabadito un sabadito que les parece un sabadito antes de una de las corridas importantes que vienen ya la próxima semana porque hay que ver a los toreros locales mil gracias a Octavio Flores y de Casta TV por esta entrega ni modo mi querido Octavio te quedaste con las ganas de completar lo que fue la novillada pero bueno ya vendrán mejores y asoleadas tardes y damos también la bienvenida a Juan José Robles Lira él es el director del grupo acrobático Geyser bienvenido ¿cómo estás? muchas gracias gracias por invitarme no, esta es tu casa Juan José y nos decías un grupo de acrobacia que más de acrobacia es deportivo porque mire combina lo que es natación en su modalidad de nado sincronizado y algunas otras áreas de nado gimnasia gimnasia de trampolín y también ahora sí que el arte de circense o la acrobacia ¿no? así es 25 años me decías vamos a cumplir bueno acabamos de cumplir recién 24 años 24 todo todo este año que sigue pues iremos realizando pues algunos eventos camino a celebrar los 25 años del grupo que eso es algo pues sumamente importante no nada más para nosotros sino como el grupo más longevo del país más longevo del país y que además tiene gran trascendencia porque cada vez más va creciendo ese gran espectáculo Manglé como los manglares el árbol de los manglares así es ¿de qué se trata? porque ya inclusive estamos viendo algunas de las imágenes impresionantes vestuarios impresionante iluminación escenografía platícanos sí pues Manglé es un espectáculo de circo teatro acuático es el único espectáculo que es realmente acuático del que tengamos conocimiento en toda América Latina no hay una superficie en piso donde se haga pues una como una obra de teatro o como un circo tradicional sino que todo realmente sobre la alberca entonces ahí es donde dices que precisamente tenemos que combinar tanto un poco de nado sincronizado tanto hombres como mujeres adicional un poquito de manera muy básica la técnica de clavados para algunos de las acrobacias que hacemos y pues todo lo que tiene que ver con el circo tanto con gimnasia artística tenemos algunos alumnos de gimnasia trampolín que estudian en CODE actualmente entonces tenemos también algunas otras disciplinas como parkour y acrobacia entonces realmente sí tenemos una una combinación de de deportes que que ya en conjunto pues están recreando esta presentación artística ¿A quién se le ocurrió este proyecto mi querido Juan José? pues a mí digo yo soy el director del grupo desde sus inicios siempre hemos hecho muchas variantes acerca del circo pues yo creo que la inquietud de transformar al grupo a medida que ha pasado el tiempo me ha llevado a buscar formas diferentes de hacer las cosas y obviamente el espectáculo acuático digo yo llegué a la alberca por razones de que tengo por por una condición médica ni siquiera es por una lesión tengo que nadar frecuentemente porque adicional la demanda física que llevamos en el entrenamiento es mucha es demasiado fuerte como para no llevar paralelo un ejercicio de rehabilitación como es la natación o sea por enfermedad o por aunque no estuviera enfermo es llevar una rehabilitación a la par para que no te lesiones o sea no estoy lesionado pero porque siempre me he cuidado porque toda la vida llevo un régimen de si entrenas pero también chiqueas el cuerpo o sea no puedes irte solo entrenar 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 porque tarde o temprano va a tronar claro o sea no estás lesionado pero ni quieres estarlo entonces fui a natación a ese lugar que me quedaba cerca y de repente empecé a ver el tipo de estructura que tenía en el techo pues obviamente las ideas empezaron a fluir entonces sí tardamos un poquito más de un año en realizar la primera la primera producción que se hizo la primera temporada y este y obviamente de la primera temporada a esta que ya es la doceava pues obviamente ha evolucionado hemos cambiado actos hemos mejorado algunos hemos innovado y tenemos muchos aparatos también que son únicos en México adicional a que el espectáculo es único muchos de los aparatos como que presentan cada uno de los actos de acrobacia son únicos son inventos de ustedes algunos son creaciones nuestras y algunos son adaptaciones de algún aparto que ya existe y que lo hemos tenido que modificar para la alberca claro hay que decirlo que porque es la asociación la alberca de la asociación cristiana femenil muy conocida está en Montenegro que ya no es exclusivamente femenina o sea tiene ya hace muchos años que dan clases si se le quedó el nombre así lo conoce todo el mundo todavía pero dan clases para hombres para mujeres niños niñas claro y además es una excelente alberca para clases y para el espectáculo queda perfecto la gradería los desniveles que tiene la alberca todo está perfecto bueno me atrevo a decirte que en lo que tú nos platicas que verdaderamente o sea al estar tú ahí haciendo la natación pues ideaste todo para ese escenario sí así es para ese escenario específicamente bueno permíteme Juan José hacer una pausa volvemos rápidamente minuto 44 la verdadera cara del deporte gracias por seguir con nosotros minuto 44 y nuestro invitado Juan José Robles Lira director del grupo acrobático Geyser sabemos que está prácticamente Juan José ya están a vísperas de hacer la temporada me llama la atención es temporada anual porque digo de alguna manera no sé si coincidencia preparación eso pero bueno estaba revisando y creo que son cuatro presentaciones las que tienen no platicas la temporada comienza este próximo 27 de octubre estamos nada más dos fines de semana sábados y domingos o sea sábado 27 domingo 28 y continuamos sábado 3 y domingo 4 el domingo 4 tenemos dos funciones entonces son 5 5 las funciones las que hacemos este año no pudimos programar más porque tanto la alberca como otros de repente tenemos algunos compromisos y si es un poquito de repente complicado conciliar tanto el tiempo de la alberca el tiempo de los actores el tiempo de toda la gente que interviene en el espectáculo y retomando lo que mencionas efectivamente hacemos actualmente solo una temporada al año porque al principio hacíamos dos o tres temporadas pero no nos daba la oportunidad de poder entrenar algunos actos nuevos o poder innovar con algunas de las cosas porque realmente terminabas de uno y era reacondicionarte para la temporada que sigue entonces era un poquito complicado y ahorita que ya lo hacemos una vez al año hemos podido estar innovando o sea la gente hay mucha gente que nos dice esta es mi tercera o cuarta vez que lo voy a ver o sea entonces nosotros queremos que cada vez que la gente que vaya vea algo diferente sienta cosas diferentes sienta cambios en la escenografía en la iluminación con algunos efectos con algunos de los actos cómicos o sea siempre que vayan van a ver alguna novedad no van a sentirlo como que todo es exactamente lo mismo Juan José qué horarios y dónde se pueden adquirir digo son pocas las presentaciones y la verdad es que vale la pena no perderse este espectáculo sí realmente digo es una muy corta temporada los boletos para que tengan toda la información completa nos pueden seguir en nuestra página de Facebook que es Mangle espectáculo de aire agua y magia así nos pueden encontrar muy fácil ahí viene toda la información los sábados es a las 8 y media los domingos es a las 7 y como les decía el domingo 4 tenemos una función adicional a la 1 de la tarde porque esto lo hicimos porque mucha gente nos dice que de repente tiene hijos muy chicos que no los quieren llevar el domingo a las 7 porque se les hace un poquito tarde los sábados es muy tarde para los niños entonces hicimos una función a la 1 que les queda perfecto para salir a comer para hacer un paseo en familia y además quedas bien y además se van a divertir porque adicional no es solamente un espectáculo para niños o para adultos o sea si va un niño de 3 años lo va a disfrutar ampliamente y si va una persona mayor una persona adulta lo va a disfrutar ampliamente o sea está hecho para toda la familia no es un espectáculo infantil eso sí debo de dejarlo claro pero creo que también somos una muestra de que pues no es necesario los niños darles una botarga morada brincando para que se diviertan o sea también hay otras cosas también hay otras cosas que les llaman la atención y que les gustan entonces somos una prueba de que es así un elenco de cuántos somos 20 personas 20 personas así es somos 17 acróbatas y son 3 actores 3 actores y además dura el tiempo 2 horas 2 horas sí con un intermedio de 15 minutos de 15 minutos este o sea es un espectáculo muy completo de muy buena calidad o sea realmente se van a divertir y la gente si debe aprovechar los boletos tenemos una preventa hasta el 25 de octubre para que igual ingrese a nuestra página o cualquier información también al número celular que es el 33 10 18 11 93 se lo repito 33 10 18 11 93 cualquier información por whatsapp o lo que gusten para que tengan sus boletos Juan José el tiempo es cruel les deseamos mucho éxito pero también dejo el compromiso de que después de la temporada con más calma puedas traer inclusive a alguien más del elenco porque hay mucho que platicar sí digo por ejemplo tanto los gimnastas de trampolín te pueden platicar su experiencia como los de parkour como los de gimnasia y que nos digan si eres muy regañón o no como director todo director debe ser Juan José esta es tu casa muchas gracias un placer gracias y a usted mil gracias por estar y el favor de su preferencia a este su programa minuto 44 la verdadera cara del deporte nos vemos la próxima semana chau 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 ¡Gracias!